En sus miradas está la clave, así pasan Distraídos van casi sin mirar Otras risas, otras palabras Confunden Despiertan el instinto carnal Una vuelta más empieza a girar Tan simple es volar Nada es como fue la primera vez Una vuelta más empieza a girar Tan simple es volar Nada es como fue la primera vez Todo el tiempo que está vibrando Sosteniendo Las ganas de mezclarse también Sin tener el control total Resignarse Y poder sentir la atracción real Una vuelta más empieza a girar Tan simple es volar Nada es como fue la primera vez Una vuelta más empieza a girar Tan simple es volar Tan simple es volar Nada es como fue la primera vez Otraña No 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 ¡Suscríbete al canal!